¡Gracias! ¡Claro! ¿Lo viste de río o perro de agua? ¡Ya mira ahí! Ahí está algo como va Tiene algo en la boca ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! Dice con agua y viento Escarcha de luna En tu sol Pero entonces no contaba Porque iba rumbo a la boca ¡Mucho bien! 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 ¡Por una pena! ¡Pregunto a mi soledad! ¡¿Quién no comió la primera batata? De corrales a tranquea eras, cuantas leyes quedarás. La lavanderita, el cuñapirú, de los ojos negros, como el guabirú, de la boca roja, como el pumbarí, la lleva un tropero para el jaguarí. Allá en su ranchito, bajo un seis buen flor, mi guitarra gaucha le canto mi amor, la lavanderita seria se quedó, enrojeció toda y me contestó. Ha llegado tarde, no lo puedo amar, porque tengo novio y me descasa. Es un troferito que haya el jaguarí, hace mucho tiempo suspira por mí. Búsquese otra novia de su condición, no soy poca cosa para usted señor. A los pocos días, se marchó con él, por eso estoy triste, desde que se fue. Y añorando vivo tus ojos de luz, mi lavanderita del cuñapirú. Un remanso de silencio y algún pájaro cantor escucharon una tarde al bote y al pescador. Compasando junto al agua y dándose la razón. No te entregues bote viejo, le pedía el pescador. Y el bote viejo pensaba, ¿será que aguanto el tirón? Nacieron así estas coplas, que las escucha el fogón. Botecito, botecito del viejo cuñapirú. ¿A dónde te vas llevando esa sombra con dolor? Hijo de algún gaucho viejo, o de algún sábado se lloró. Botecito de madera, que bajás con rumbo al sur. Para cubrir con escamas, líneas, pina y sudor. Esperanzas orilleras, renegridas por el sol. Por el sol, son dulces los arrayales comparados al dolor. Que tienen mis ganas viejas, cansadas de pescador, de pescador. Quise salir campo afuera, pero el hambre me atajó. Y me atajó. Algún día, botecito, nos iremos vos y yo. Yo bajaré tierra adentro, por rumbo al Tacuarembó. Y viviremos pa' siempre en algún Saúl se lloró. Saúl se lloró. Algún día, botecito, nos iremos vos y yo. Yo bajaré tierra adentro, vos rumbo al Tacuarembó. Y viviremos pa' siempre, y viviremos pa' siempre en algún Saúl se lloró. Algún día, botecito, nos iremos vos y yo. Yo bajaré tierra adentro, por rumbo al Tacuarembó. Y viviremos pa' siempre en algún Saúl se lloró. Saúl se lloró, el pescador, Tacuarembó, Tacuarembó, el pescador. Saúl se lloró. No, 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 no. No, 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 no. Vuelvo a mi tierra desde esta ciudad, me voy cantando una milonga azul Amanecida, mansa claridad, contra los cerros de Cuñapirú Vuelvo a mi tierra y empiezan a arder las charamuscas de mi corazón Pero me llevo casi sin querer nuevos amigos en una canción Nunca estoy solo, viajan conmigo siempre Viejos amores, nuevos amigos Volver no es nunca una verdad definitiva Sino volver, pero sumados con la vida Esa que aumenta a tus hermanos que en la cuenta suman tus manos Música En este devenir, de andar la vida roto en soledad, es que uno siempre vuelve la raíz, cuando la copa es llena de amistad. Tengo pa' todos y puedo llorar, si ser feliz también trae dolor, porque entre todos me puedo encontrar, nunca me pierde el rumbo el corazón. Nunca estoy solo, viajan conmigo, viejos alores, nuevos amigos, volver no es nunca una verdad definitiva, sino volver pero sumados con la vida, esa que aumenta tus hermanos que en la cuenta, suman tus manos, 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 suman tus manos. Mi río Tacuarembó, Barranca Arenal y Tosca, milagro de los remansos en las mañanas, sumoza, milagro de los remansos en las mañanas, sumoza. Viajerito cristalino, de la cuchilla de Aedo, vienen flotando en tu cauce, ecos y aromas secretos, Vienen flotando en tu cauce, ecos y aromas secretos, yo te debo tantas cosas, mi río Tacuarembó, veranos por las dosquitas, amigos fútbol y sol, viajerito cristalino, esta copla es para vos. El monte que te acompaña, con el cielo en competencias, te pinta de verde a verde, las aguas que no regresan, te pinta de verde a verde, las aguas que no regresan, las chicharras por el día, las luciérnagas de noche, guardianas de tus misterios, que solo el viento conoce, guardianas de tus misterios, que solo el viento conoce, yo te debo tantas cosas, mi río Tacuarembó, veranos por las dosquitas, amigos fútbol y sol, viajerito cristalino, esta copla es para vos. ¡Encuentra, encuentra, 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 encuentra. Ya está, ya está, ya está, ya está, no, no, no quiero perder. ¡Gracias! 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 Que fue uno de estos, de estos plegables, ¿vienes? Yo soy, yo quiero ser, un simple árbol de tacuarengo, quiero esa tierra, madre tierra, madre selva y flor. Ese pequeño arroyo que nada, nada dice, ese sauce llorón, el viejo buen tesoro, un martín pescador. Las plazas coloniales no alberen luz y sol Las calles que se pierden, el mata dan aún Aún el terror Yo soy, yo quiero ser, un ciente árbol de tatuar Oh, quiero esa tierra, madre tierra, madre selva y flor Un arbolito así, como otros mil, la sombra del verano Fresca flor, un arbolito igual, otros muchos que hay Madera del trabajo y de la paz Ese pequeño arroyo que nada, nada dice Ese sauce de llorón, el viejo buen tesoro Un martín pescador El azul campanario, la golondrina azul Y una pareja joven que hable de yo y de tú Que hable de tú y de yo Yo soy, yo quiero ser, un ciente árbol de tatuar Quiero esa tierra, madre tierra, madre selva y flor Yo soy, yo quiero ser, yo soy, yo quiero ser, un ciente árbol de tatuar Quiero esa tierra, madre tierra, madre selva y flor Yo soy, yo quiero ser, un ciente árbol de tatuar Yo soy, yo quiero ser, un ciente árbol de tatuar De tatuar en vos yo vengo y hasta la muerte tendré Marcado a fuego en el pecho, sangre gaucha que heredé Al tranco del corazón y al ritmo de boleadora Atropeando a sudor de vagual, huesa de mi exo oriental Pago mío, pago grande, pago donde yo vencí Pago de la patia gaucha, pago al cerro Batoí Pago mío, pago grande, pago de mi corazón Pago de la cerrocha, pago de esta cuerpo Para mojar, pago de ti Para mojar, pago de monje Buen día Al indo bailar al ritmo de la polca al chamandé Por ese arroba cerré, yo quiero más o lindo que el compuere Si no, la verdad para la vuelta No, 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 ya, 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 ya ¡Vamos, Paquitos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No me duele la nostalgia, no se me enreda la voz Cuando apelo a la memoria, pago el desacuaré La pucha que trae ilusiones el tiempo, Vierro cantó Aunque el alma la mismita, también he cambiado yo Amores, vente en el aire, pura sombra, poca flor De lejos todo se vuelve, asunto limpio y mejor Mati amargo, compañero, de montes, ríos y sol Incendios de amanecer, también he cambiado yo No me duele la nostalgia, no se me enreda la voz Cuando apelo a la memoria, pago el desacuaré La chamarrita no es de aquí, es de allá del alto cielo Ya no, 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 ya La chamarrita que le oí cantar a Héctor Benavides. La chamarrita que le oí cantar a Héctor Benavides. Estar bajito con un beso como quien piensa solo un hijo. Estar bajito con un beso como quien piensa solo un hijo. La chamarrita no es de aquí, digo será de la frontera. La chamarrita no es de aquí, digo será de la frontera. Ella vino de gallo en gallo, cantó de nuevo en nuestra tierra. Ella vino de gallo en gallo, cantó de nuevo en nuestra tierra. No era y fue y aquí creció como de siempre en esta tierra. No era y fue y aquí creció como de siempre en esta tierra. Ella vino de gallo, cantó de nuevo en nuestra tierra. Ella vino de gallo, cantó de nuevo en nuestra tierra. Ella vino de gallo, cantó de nuevo en nuestra tierra. Ella vino de gallo, cantó de nuevo en nuestra tierra. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos al agua, Dora! ¡Vamos al agua! Acá se nota claramente cuáles son las prioridades en el agua. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No me va! ¡No me está abierta! Es un especifico, viste aquí. Acá como que rema, no importa, viste. Y no me de cámara. ¡No! 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 La chica carga todavía la mueva, ¿sabes? La musulmana, viste. Como el guaguitú. De la bocadreta. Como el cumbarí. La lleva un trofero para el jaguarí. El primer toma, ¿eh? El primer plano. El primer plano. No lo puedo amar, porque tengo novio y me he descalado. El primer plano. No, no. El primer plano. El primer plano. El primer plano. El primer plano. Envy de jurisdicción. El primer plano. Pájaro Cantor, escucharon una tarde al bote y al pescador, conversando junto al agua y dándose la razón. No te entregues, bote viejo, le pedía el pescador. Y el bote viejo pensaba, ¿será que aguanto el tirón? Nacieron así estas coplas, que las escucha el fogón. Muy forzado, ¿eh? Un poquito de la niña. Botecito, botecito del viejo cuña pirú. ¿A dónde te vas llevando esa sombra con dolor? Hijo de algún gaucho viejo o de algún sal sello. No, no, si está bien seco, pero más suave. Saucero. Potecito de madera que bajas con rumbo al sur. Para cubrir con escamas, línea espina y su voz. Paramos de dos y media ahora. Esperanza sonida. Dos y media volvemos a parar. Porque ahí vamos hacia como 5 kilómetros más, ¿sí? Y ahí entramos a... ¿Esa queda parada? ¿Hay algo? ¿Eh? ¿El río está cuarenta? ¿Está cuarenta? ¿Está cuarenta acá? ¿Está cuarenta acá? Pero, pero es parecido. ¿Quién tiene mis ganas viejas? Ahora vamos a ver que los médanos acá están achatados porque viene con los camiones y se llevan la arena. Cuando está cerca del pueblo. schauen tan Likewise, ya no sé si mierda. ¿Le verdad está cuarenta acá? ¿Es una verdad? Esto con razón a ti. ¿Y yo lo sé? Nos iremos vos y yo, no bajar el cielo alentro, por un cual sacoaremos. Es que te quería hacer una toma y no... Algún día, botecito, nos iremos vos y yo. Yo bajaré tierra adentro, vos rumbo hasta cuarento, y viviremos pa' siempre, y viviremos pa' siempre en algún salcedorón. Algún día, botecito, nos iremos vos y yo. Yo bajaré tierra adentro, vos rumbo hasta cuarento, y viviremos pa' siempre en algún salcedorón. Algún día, botecito, nos iremos vos y yo. A cuarento, a cuarento, el pescador... Ponte del mar. ... 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 ¿Vimos? No Tranquilo Acá estamos esquivando las piedras, buscando el mejor lugar Lo prometido, eh, parado Que quede el testimonio Envocale ahí, sin pegarle a los piedras Pasando por el puente, acá están los vestigios del puente viejo Con unos hierros muy lindos A flor de agua, no para pegarle, ¿no? Eran ideales para poner un agujero en la canoa Hermosos los hierritos a flor de agua Un buen puente Vamos a ver Carmen cómo anda para estacionar la canoa ahí en el agujero Allá está el camión de Mauricio Con el trailer No veo mi auto, espero que esté En condiciones Y bueno, acá se acaba Vamos al tomar el registro del puente Está en... En... 50 cm En 70 cm 60 cm de agua Sobre la alineancia Milagro de los remanzos Milagro de los remanzos Milagro de los remanzos Un hombre Un hombre No, en serio En el grupo Jornado y... Colaborando siempre ¿Qué te pareció? El plato, el plato El plato El plato El plato Es un plato Alguien La realicia Lo pasa que vos tenés Algo tenés Realizado ¡Aprovecho! ¡Aprovecho! Esto es un canotaje de... ¿Qué? Es un canotaje de alta... De alta... De alta tecnología De tecnología, ¿no? De tecnología de avanzada Eso es un canotaje moderno que íbamos a hacerle, ¿no? Va con él, va con él Mirá, mirá que me roba el... ¡Gopro! ¡Pullman! ¡Claro! ¡Auto Pullman! ¡Auto Pullman! ¡Qué bueno que está! Hacer una escena acá claro ¡Gopro! 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 ¿Qué tenés? ¿Esa era de la época de la Guerra Fría? Más o menos, era rusa Esa es una cámara... ¿De la KGB? ¿Qué? ¡Qué día! Esta es de la... La competencia de la GoPro Ah, de la GoPro, eh? ¡Competencia! ¡Ah! ¡Competencia! Sony... Esa es la que ponen las carteras de las mujeres ahí... y las ponen acá y las llevan acá En una plaza... En una plaza... ...compró un montón de cervezas Este compró tres cervezas... Yo fui y compré dos cervezas... ¡Yo compré! No sé cuántas cervezas más... ¡Yo compré! Ocho cervezas... Y de repente... Aparece Mauricio... Que él nos había comprado... ¡Ocho cervezas más! ¡Más! 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 Y después, bueno... Ah, me acuerdo, sí... ¿Te acuerdo? Este... Este se me chupó todas las cervezas que traigo... ¡No! ¡Más! 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 Será cuando lo baile más tranquilo... Gracias por ver el video.